a escribir. Amara, en realidad El tiempo suficiente es tu segunda novela. ¿Qué diferencia hay entre la publicación de la primera que en realidad autopublicaste y esta? Cuéntanos un poco. Bueno, pues hola a todos y hola Matilde. Sí, hay mucha diferencia entre la primera y esta. Sobre todo, ya no tanto a la hora de escribirla, porque el proceso fue similar, sino en todo lo que viene después. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera tuve que autopublicarla. Bueno, quise también, o sea, fue una opción. Nadie me puso la pistola al pecho, pero vamos, que la autopubliqué y tuve que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder hacer un recorrido muy cortito con ella. O sea, casi te diría que salió de vivo, ¿no? Poco salió. Luego, a pesar de que gustaba mucho y tenía posibilidades de salir adelante mucho mejor, ¿no? Pero yo sola, contra el mundo, ¿qué se hace? Es complicado, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora resulta que, bueno, me encuentro con un equipazo bárbaro que está ahí siempre para ayudarme, con corrección profesional, con, no sé, toda la ayuda del mundo, siempre las 24 horas del día, cuando quiera, como quiera, todo. Hay muchísima gente que está ahora apoyándome, arropándome y, bueno, pues como, yo creo que como se merece cualquier escritor, ¿no? Que haya hecho un trabajo, pues, durante varios años y que, bueno, que se merece un trato digno, ¿no? Una vez que esté en la calle. Y, bueno, eso es lo que, la diferencia principal que encuentro ahora, ¿no? Que me siento muy, 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 muy respaldada. Qué bien, Amara. Y cómo hiciste, en realidad, para encontrar una editorial y para encontrarnos, Amar Eva, a nosotros. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, pues mira, para la primera novela había mandado mi manuscrito, pues, indiscriminadamente a todas las editoriales del universo, pues, por si en alguna tenía la suerte de que le echase un vistazo, ¿no? Y, bueno, y al final, pues eso, ya te digo, acabé autoeditando. Para esta, lo que hice fue tener un poco más de sensatez y seguí un consejo de un buen amigo que me dijo, tú, ten calma, mira bien en qué editorial quieres estar y dónde quieres estar. Bueno, y yo creo que fue un poco cosa del destino, ¿no? Creo que tenía que estar ahí, de verdad, Matilde. O sea, a ver, parece que estoy aquí haciendo la pregunta a alguien y para nada. O sea, ¿sabes cuándo llegas a un sitio y dices, ay, qué bien encajo aquí? Me parece que estamos teniendo un problema con la retransmisión de Amara. Se ha quedado como congelada la imagen. Amara, ¿nos oyes? Aunque se me bajó la pantalla, ya está. Ahora, ahora te volvimos a ver. Es que durante un momento se te ha ido la voz y se te ha quedado congelada la imagen. Bueno, qué bien nos hemos quedado en que usaste la sensatez y que el destino nos ha juntado. ¿Es así? Para siempre, creo, espero. ¿Sabes cuándo llegas a un sitio y dices, llegué aquí y es para quedarme. Aquí estoy bien, estoy a gusto, estoy encajé, bien. Me quiero quedar. Bueno, estupendo. También nos interesa saber, Amara, cómo es que empezaste a escribir y cómo has llegado hasta aquí. ¿Cómo ha ido todo el trabajo previo que has tenido que hacer? ¿Cómo tomaste tus decisiones? ¿Cómo empecé a escribir en mi vida? O sea, a ver, yo de la novela me estás hablando. En tu vida en general, pero que tomaste la decisión de escribir una novela, de intentar publicarla. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo creo que desde muy pequeña ya quería ser escritora. Esto lo cuentan siempre mis padres. Yo no me acuerdo que tuvieron que ir a hablar con mi profesora de preescolar porque me negaba a aprender los números porque yo total iba a ser escritora para qué quería los números. Y entonces, bueno, me hicieron entender que tenía que numerar las páginas de los libros. Y entonces ya ahí sí, ¿no? Entonces sí que llevo, o sea, soy muy terca y llevo con esa cosa en la cabeza de ser escritora desde pequeña ya, ¿no? Y bueno, cuando tenía 16 años, bueno, antes de eso escribí siempre muchísimas cartas. Esto lo pensaba hoy, que siempre escribí muchísimas cartas. Porque cuando era pequeña me fui a vivir a Madrid. Viví allí durante tres años y le escribía cartas a mis amigas de Vigo. Todos los días escribía cartas. Después, cuando me vine de Madrid, le escribía cartas a mis amigas de Madrid. Después, tuve una amiga que se fue a Estados Unidos y escribía cartas todos los días. Al año siguiente fue otra todos los días. Yo siempre escribí muchísimas cartas. Pero a los 16 hice un curso de creación literaria en verano con Pedro Pablo Gutiérrez, aquí en Vigo. Y bueno, eso me reafirmó mis ganas de escribir porque veía que tenía una edad, los 16 años, el verano de los 16, si aprobaste todo, es un verano que no te levantas temprano para ir. Hacía 20 kilómetros todos los días para ir al curso. Dejaba de hacer planes con mis amigas el día anterior porque tenía deberes del curso. Y eso me hizo ver que no era un capricho, que era algo que quería de verdad. Después estudié periodismo. Después tuve una revista. Me dediqué después a dar clase de español para extranjeros. Le escribía todos los textos a mis alumnos especiales. Para aquella clase escribía un texto especial y les gustaba muchísimo. Y después, bueno, pues empecé con un blog. Hice también un librito para un libro de lectura para verano, para un libro de texto. Y bueno, vi que iban gustando las cosas que escribía. Que hacía sentir cosas buenas a los demás. Que cuando quieres dar un mensaje positivo y tienes la posibilidad de que se multiplique. Bueno, pues ese poder te lo da la escritura, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fui creándome un camino que quería seguir. Ya ahí marcando. Bueno, y luego tuve la oportunidad de vender mi casa en Portugal. Y con el dinerito que saqué, pues dejé todo. Y hice la locura de dedicarme un par de años a escribir. Sin más. No hacía nada más. Y bueno, pues parece que me fue bien. Fue un poco locura. Ya no tengo los dineritos, no tengo los ahorritos, pero tengo un futuro por delante. Y bueno, pues mi padre siempre dice que hay que trabajar para abrir el futuro. Y eso es lo que llevo haciendo todos estos años. Hasta aquí hemos llegado. Ya estamos en el futuro. Está muy bien, Amara. Está clarísimo que en tu caso fue decisión ya cuando eras muy pequeña y luego mucha constancia durante muchos años. Pues en realidad yo creo que a la gente que nos está viendo, escuchando, les interesa que les hablemos un poco de esta novela, del tiempo suficiente. ¿Por qué se titula así esta novela? Bueno, pues se titula así porque a medida que vas leyendo la va cobrando sentido el título porque la abuela Gala le dice a sus nietas que hace falta que cada uno se tome el tiempo necesario para curarse sus heridas. Les dice algo como que no vuelen con heridas abiertas en las alas, que no lo intenten, que hay que dejar un tiempo para cicatrizar las heridas, ¿no? Y que cada persona necesita el tiempo suficiente para poder curarse las heridas. Y entonces viene un poco de ahí. Y luego yo tengo bastante obsesión con el tiempo. Bueno, no sé si es obsesión, pero sí que es un tema que me interesa, ¿no? El fluir del tiempo, el paso del tiempo. Esa cosa de que se va, el tiempo se va y no vuelve más. Soy muy consciente de eso. Cada día más consciente. No sé si será una cosa de la madurez, ¿no? Pero sí que es verdad que cada mañana, pues, agradezco el milagro de la vida porque es una mañana más que tenemos, es un día más que tenemos por delante, ¿no? Y este día que tenemos por delante no vuelve más. Y soy consciente de eso cada día. Con lo cual el tiempo es algo que siempre está como ahí, ¿no? Lo tengo muy presente, esa cosa del paso del tiempo. Y entonces a veces me pregunto si tendremos el tiempo suficiente para hacer algunas cosas. Y bueno, pero en la novela es más relacionado con ese tiempo que necesitamos para perdonar a los demás, que si alguien nos hace daño. Y sobre todo para perdonarnos a nosotros mismos. Los personajes de la novela, algunos tienen una necesidad muy grande de perdonarse a sí mismos. Y eso es muchísimo más difícil que perdonar a los demás. Y quizás lleve más tiempo. Y se necesite el tiempo suficiente, ¿no? Está muy bien. Creo que nos ha gustado a todos la explicación del título. Es una explicación muy bonita. ¿Y de dónde te salió la idea para esta novela, para escribirla tal como la has hecho, como historia familiar? Amara, otra vez no se te oye. ¿Puedes intentar mover algo? ¿El ordenador hace algo? Voy a volver a hacer lo mismo de antes. Vale, perfecto. Ya estás de nuevo aquí. Sí, se paró, ¿verdad? Perdona. Bueno, esto pues decía que me perdí. Ah, no, ya sé. Pues estaba diciendo... ¿Y dónde sacaste la idea para la novela, te he preguntado? Sí, sí, sí. De mi abuela, que perdió a su primer marido de una forma muy dramática. Y ella era una niña mimada, una niña que siempre había sido súper feliz, sin problemas, con unas condiciones de vida muy buenas. Era hija de un juez de Pontevedra y, bueno, pues vivía como una reina, ¿no? Y de repente en la vida le dio un palo, un revés muy grande y tuvo que rehacerse y reinventarse y se quedó viuda con una hija muy pequeña y tuvo que partir de cero, ¿no? Y con lo que implica partir de cero. Y esto, ese valor de tener fuerzas para reinventarse, yo creo que nos quedó como muy grabado a mis hermanos y a mí y siempre lo tuvimos muy en cuenta. Y entonces, bueno, pues yo creo que esta era una historia que quería contar. Sí o sí, tenía esta historia en la cabeza, le llevo dando vueltas muchos años para contarla de la mejor forma posible. La he transformado en ficción, he transformado la persona de mi abuela en el personaje de Gala. Y, bueno, pues yo creo que quedó bastante bien. A ver, ya nos dirán los lectores. Ya que dicen los lectores cuando la lean. Y, Amara, los otros protagonistas de la novela, cuéntanos un poco también de los temas, los que rodean a la abuela Gala. Sí, pues, mira, los otros protagonistas son Telma y Celia, que son las nietas de la abuela Gala, que la adoran. Porque la abuela Gala es una abuela fantástica. Les hace una comida todos los miércoles, les hace una lasaña riquísima y van ahí a comer y tienen una especie de comida secreta, que para ellas es súper importante, ¿no? Y, bueno, pues, Telma y Celia tienen veintitantos años, veintimuchos. Telma es enfermera y trabaja en un hospital de aquí de vivo que se llama Covisa. Y tiene un paciente que se llama Pío, que también va a ser muy importante en la historia. Y, después, Celia acaba de ascender a jefa de departamento y tiene así unos problemas para adaptarse a su nuevo puesto. Y, bueno, pues, además las dos tienen cada una su dilema amoroso. Y, bueno, están pasando por un momento las dos complicado, pues, porque acaban de perder a su abuela, que esto no es hacer mucho spoiler, porque la abuela, bueno, pues, fallece al principio de la novela ya y les deja a las nietas sus memorias, que es un regalo precioso, ¿no? Que les deja muy valioso. Y, entonces, bueno, te mencioné antes a Pío y quería hacer una mención muy especial a Pío, porque resulta que yo cuando estaba escribiendo la novela, me tomé ese personaje con muchísimo cariño. Bueno, todos con cariño, por supuesto. Pero yo empaticé mucho con Pío y empaticé tanto que hasta lloré de despedirme de él, ¿no? De decir, ay, ya no voy a escribir más sobre Pío. Cuando acabé la novela me daba más pena dejar a Pío que a los otros personajes, no sé por qué. Y, bueno, creo que es un personaje importante porque es el que tiene, creo que, el mayor conflicto interno. Y quizás no sea el protagonista, pero, o sea, quizás no, no lo es. Podría existir la novela sin Pío, pero le da mucho brillo. Creo que es un valor añadido que tiene el tiempo suficiente, ¿no? Bueno, también es muy interesante la relación que hay entre las dos hermanas, entre Telma y Celia. Es como un constante tira y afloja. ¿Es esto un poco el reflejo de las relaciones que tú tuviste o tienes con tus hermanos en tu familia? No. A ver, claro que en todas las familias hay tira y aflojas entre los hermanos. Y yo he tenido seguro mis más y mis menos entre mis hermanos. Pero yo soy la pequeña de cuatro hermanos. Y, además, soy muy pequeña en relación a ellos. O sea, el hermano anterior a mí me lleva seis años. Después una hermana que me lleva diez y un hermano que me lleva once. Entonces, como que voy aparte, ¿no? Un poco. Ya esas peleas, esas pullitas y tal son más entre ellos que yo, que conmigo. Pero lo que sí que refleja en la novela son esos tiras y aflojas normales que hay en cualquier familia y que conozco de sobra, pues, de mil historias que me cuentan desde mis amigas hasta, bueno, esto, la relación con mis hermanos, estoy pensando, Matilde, que es más la de la primera novela. En la primera novela sí que es una familia con cuatro hermanos y sí que se parecería más a esa relación. ¿Qué es tu familia? Ya, pues, un poco. También, otro de los temas de la novela he encontrado es el tema de las pérdidas. Hay muchas personas que pierden algo. Háblanos un poco también de dónde ha venido la idea para estas pérdidas y quién pierde qué en tu novela en el tiempo suficiente. Mira, pues, Gala pierde a su marido, a su primer marido. Eso es terrible, ¿no? Es una pérdida que con veintipocos años pierde a tu marido, que además creo que era un marido encantador y entonces, bueno, pues, es una pérdida que deja un vacío muy grande, ¿no? Después está Isolina, que tiene una pérdida neonatal. Esto es un tema muy duro y me costó mucho escribir. Amara, mueve la pantalla otra vez un poquito. Amara, que no te oímos. Bueno, no sé si vamos a poder resolverlo. A ver, sí. Sí, ahora sí. Vale. Esto que te decía que creo que nos quedamos, estábamos con las pérdidas, ¿verdad? En el tema neonatal, sí. Vale. Pues para mí es un tema muy complicado de gestionar porque yo he pasado por eso, ¿no? Y es algo que, uf, para escribir sobre ello hace falta echarle un poco de valor, quizás, no sé. Y me resultó duro. Pero también me gustó hacerlo porque es un tema al que hay que darle un poco de voz también, ¿no? Y le pasa a tantas mujeres y se habla tan poquito. Entonces, bueno, esa pérdida es una pérdida muy grande también. El segundo marido de gala, Rodrigo, también lleva a sus espaldas una mochila muy pesada. También, bueno, es que esto se hace mucho spoiler, si te cuento. Pues no cuentes más. Vamos a preguntarte otras cosas. También en la novela está muy presente Vigo, que es tu ciudad, y está en dos épocas. La Vigo actual, me imagino, la ciudad de Vigo actual. Me imagino que más o menos es fácil documentarte, pero también estamos en los años 60, en concreto en 1963. ¿Te fue difícil documentarte para el Vigo de esa época? Pues mira, yo creo que no me fue difícil por un motivo, Matilde, porque no es una novela histórica. O sea, no hay un acontecimiento histórico que vaya a marcar todo el desarrollo de la novela, sino que lo que necesitaba era crear una ambientación en esa época. Entonces, para documentarme, además de recurrir a libros, porque aparte es que me gusta muchísimo escribir en la biblioteca, entonces, bueno, pues sí que me basé en cosas de libros, y me ayudó mucho el bibliotecario de la biblioteca, que a veces me conseguía, yo qué sé, encontrar cómo se llamaba la calle Manuel de Castro en el 63. Pues eso, pues a lo mejor no es fácil, ¿no? Bueno, pues él para eso me echaba una mano. Y después, sobre todo me interesaba, como no es una novela histórica, lo que me interesaba era que estuviese bien ambientada. Y yo creo que era más importante percibir el cómo recuerdan las personas que ahora mismo tienen la edad de gala, cómo recuerdan ese Vigo del 63, ¿no? Entonces, lo que hice fue mucho trabajo de campo. O sea, hablé con muchas personas de esa edad para que me contasen sus recuerdos de aquella época. Y eso no está en los libros. Eso te transmite, pues, el cómo salían cuando eran jóvenes, a dónde iban, qué tipo de fiestas hacían, cómo se divertían, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, por qué cosas les llamaban la atención sus padres o en qué insistían más sus padres. Todo ese tipo de cosas que recurrí, bueno, pues a los mayores, ¿no? A mí me encanta escuchar a las personas mayores. Es algo que, bueno, que es un tiempo que me parece que no se puede aprovechar mejor, ¿no? Cuando tienes un momento para pasarte una tarde con una persona mayor que te cuente cosas, eso es un regalo de la vida. Y entonces, bueno, pues aproveché cada vez que podía para ir empapándome de ese Vigo del 63. Y es curioso como muchos recuerdos coinciden, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui hilando todo eso y creo que la ambientación, bueno, que está trabajada y quedó bien. Bueno, los lectores o las lectoras nos dirán si lo has logrado. Ya nos darán su feedback cuando la hayan leído. Y también te quiero preguntar, en las épocas que estamos, que son ciertamente muy difíciles, ¿cómo está siendo la promoción de tu libro? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo la estás haciendo? Bueno, pues mira, la verdad es que había cosas que estaban previstas que no se podrán hacer y hay que adaptarse. O sea, aquí no vale la pena lamentarse de lo que no se puede. Entonces, mira, el otro día hicimos una firma en la librería Libro Uro de aquí de Vigo y yo me imaginaba que iba a ser una cosa, pues como muy fría, ¿no? La pantalla, las mascarillas y tal. Y qué va, para nada. Pusieron todo precioso, el escaparate precioso, llenaron todo de flores y vino la gente encantada y se sonríe con los ojos tanto como si no llevamos mascarilla. Y con todo el cariño del mundo, lo disfrutamos muchísimo y fue como que nos olvidamos de la época que estábamos pasando, ¿no? Y luego es muy bonito tener tantas alegrías porque me estoy llevando un montonazo de alegrías y es muy bonito poder compartir esas alegrías con la gente que me quiere, ¿no? Y estoy disfrutando mucho de poder dar un poquito de alegría a la vida en este momento tan complicado para todos, ¿no? Bueno, y si no, siempre nos quedan los recursos como lo que estamos haciendo hoy. En lugar de estar juntas en una mesa y hablar alegremente y presentar tu novela, pues lo hacemos así, que tampoco está mal, es una manera y al menos podemos hacerlo y nos alegramos. Ya hay algunos lectores, lectoras que han leído tu novela. Una, me accedes, que te felicita, dice que ya la he leído y tiene muchas ganas de que haya continuación. ¿Va a haber continuación? Bueno, en principio, de momento, no, yo creo que hay que dejar que vivan estos personajes, que vivan un poco más de tiempo. La novela se desarrolla en, eso, en el 63 y en la actualidad, actualidad del 2019. Entonces, bueno, pues hay que dejarles que transcurra un poco su vida para ver cómo evolucionan, ¿no? Pero sí que no nos vamos a perder de vista. Bueno, y tenemos dos más, en concreto a Lolo y a Carolina, que también ya la han leído, también te felicitan y te dan las gracias también. ¡Ay, qué bien! Pues si ya la han leído, poco les vamos a poder contar. Y, Amara, una última pregunta. ¿Cuáles son entonces tus planes para el futuro, el más inmediato y a medio plazo? Amara, ¿me has oído? ¿Mátila, ahora sí? Sí, perfecto. ¿Cuáles son mis planes? Sí, tus planes para el futuro, el más inmediato y a medio plazo. Y con eso ya acabamos nuestra entrevista, nuestra charla. Vale, pues mis planes quedan para siempre jamás. Y, bueno, pues escribir muchas novelas más. Y, bueno, muchas, muchas no tendré el tiempo suficiente para escribir todas las que quiero escribir. Porque tardo, soy lenta escribiendo. Entonces, bueno, lo que pueda, ¿no? Lo que me dé tiempo. Y, bueno, pues eso, mis planes son intentar, pues, continuar por el camino bueno en el que estoy y hacer las cosas lo mejor posible para que salgan bien. Bueno, pues, esperamos que al menos hayamos despertado el interés de toda la gente que nos haya visto o escuchado. Que se hayan quedado con muchas ganas de leer esta novela y todo lo que puedas escribir en el futuro. Y aquí estaremos nosotros para acompañarte y para compartir otros ratos agradables con todos los demás. Muchísimas gracias, Matilde. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos que habéis estado aquí escuchando y viendo. Y hasta muy pronto, esperemos. Gracias.